¿Qué es la causa de la enfermedad nacional? ¿Qué es la causa de la enfermedad nacional? ¿Qué es la causa de Vilma Trujillo? Coinciden en este, además de factores ya conocidos en otros casos de violencia contra las mujeres, machismo, se le atribuyó infidelidad, una situación de pobreza, falta de educación. Pero aquí aparece la creencia en el demonio y el derecho que se atribuyen otras personas en nombre de la religión o de sus creencias religiosas a sacarle el diablo. ¿Cómo persiste esta creencia medieval en el siglo XXI en Nicaragua? Bueno, persiste porque hay miles de pastores evangélicos que predican esto prácticamente todos los días en el culto. Porque hay sacerdotes católicos que creen que el diablo posee a las personas y así lo dicen. Porque la creencia en el diablo es un dogma de fe en la iglesia católica y es un dogma de fe en las iglesias evangélicas. Y si yo digo aquí y lo voy a decir que el diablo no existe, yo quedo excomulgada inmediatamente. Es decir, la creencia en el diablo es criminal porque conduce a hechos como este. Pero este hecho que es excepcional tiene siglos, milenios diría yo, de permanencia. Y lo que hay que denunciar aquí, más que al pobre pastor Rocha, que yo creo que debe ser sancionado, y a esta gente que hizo eso, lo que hay que denunciar es la creencia en el diablo. La creencia en el diablo debe ser revisada por la teología. Es un mito ancestral para explicar el mal en el mundo. Y es un mito tan arraigado en esa visión dualista, cuerpo, espíritu, arriba, abajo, cielo, infierno, Dios, diablo, que es tan antigua, tan atrasada, tan revisable y tan cuestionable, que esa es la raíz del asunto. Murel decía con gran lucidez que esto es cuestión de machismo, además de filosofía religiosa. No, además la filosofía religiosa tradicional es machista, es lo mismo. La atribución de la presencia demoníaca está enfocada en una mujer. Ahora, si habría sido diferente si se hubiera tratado de un hombre, de un finquero, que hubiera presentado esos síntomas que tenía Vilma, que a la comunidad le pareció que era la presencia del demonio, lo habrían lanzado a una hoguera. Yo no sé si lo habría lanzado a una hoguera, porque si el finquero tenía reales, hubiera buscado cómo salir de la hoguera o salir de esa idea. Pero mira, eso está en la primera página de la Biblia y se toma como historia. El mito del Génesis se toma como historia. Benedicto XVI, el Papa Francisco, lo toman como historia. ¿Y qué pasa allí? Que el diablo convertido en una serpiente seduce a Eva. O sea, en la historia de la iglesia, en los padres de la iglesia, las mujeres somos más vulnerables al diablo. Es decir, muchas más brujas fueron quemadas que brujos en los tiempos de la Inquisición. Las mujeres tenemos una facilidad para ser engañadas por el diablo y para que el diablo nos posea. Todas somos Eva, aunque no nos llamemos así. La raíz de ese machismo está en la primera página de la Biblia leída como historia y como revelación divina, no como mito de la cultura grega. Doctor, ¿cómo se lee desde la salud mental este caso por la sintomatología que presentaba Vilma Trujillo, padecía de alguna enfermedad? Si la habrían llevado a algún hospital que tiene servicios de salud mental, ¿podría haber sido diagnosticada de algo? Lo más probable es que pudiera haber sido diagnosticada si hubiera tenido contacto con un médico general en un ambiente de cuidado primario. Por lo menos el médico habría dejado la interrogante de un trastorno mental. En cambio, aquí, en esta comunidad y seguramente en muchos otros lugares de Nicaragua, están a merced de las interpretaciones mágicas y místicas. Y eso es lo que facilita que cosas así sucedan. En términos de salud mental, pues yo les puedo decir que las emergencias de los hospitales psiquiátricos en todas partes del mundo están completamente familiarizadas con pacientes que ingresan con este tipo de comportamientos, con esos contenidos en su discurso, con ese tipo de experiencias que se consideran demoníacas. Y no solamente ocurre ahorita, a lo largo de la historia de la medicina, lo que está escrito es muy similar. De tal manera que yo no puedo afirmar que Vilma tuviera un trastorno mental. Puedo inferir que es altamente probable, no puedo decir qué tipo de trastorno mental tampoco. Pero en un escenario serio de psiquiatría forense se haría algo que se denomina autopsia psicológica, en donde se juntan los relatos de los familiares cercanos, de los amigos, de los vecinos, de los mismos miembros de la congregación y se juntan con lo que conocemos del evento para poder tener un diagnóstico por inferencia. Definitivamente estamos hablando también de una cosmovisión religiosa comunitaria que facilitó que esta tragedia ocurriera. Porque a mí me parece que uno de los grandes puntos a cuestionar aquí es la responsabilidad de la comunidad en donde esto ocurrió, porque aquí hubo omisión. Aquí pudo haber alguien que se impusiera, que se juntaran y que fueran a rescatar a esta mujer. Porque esto no fue de un día. Estamos hablando de que la tuvieron amarrada y aislada durante más o menos tres o cuatro días y después procedieron a realizar el rito fatal. Como esta comunidad rural hay muchísimas otras en Nicaragua y posiblemente también en el interior de las zonas marginales, en los barrios urbanos, donde no hay presencia de ese estado o de esos servicios de salud y prácticamente la gente está a merced de quienes hacen estas interpretaciones mágicas o religiosas, en este caso el pastor. ¿Cómo se ve esto a futuro? Cuando uno escucha al representante de la iglesia de las Asambleas de Dios en Rosita, él primero reconoce que este señor era un delegado religioso de ellos en esa comunidad y en segundo lugar dice, bueno, ellos estaban tratando de hacer el bien, pero algo le salió mal, como que hubo algún mensaje que se inmiscuyó en el esfuerzo de ellos por liberar a esta persona y por eso tomaron esa acción criminal. Esto podría repetirse mañana en cualquier otro lugar. Yo siento totalmente irresponsable lo que dice el presbítero Saba, que él me disculpe. Yo creo que lo que dice es eso, que pudiera repetirse. Él está cuestionando el método, algo le salió mal, una voz que oyeron la interpretaron mal. ¿De qué estamos hablando? Pero, Carlos Fernando, recordemos que los canales de la televisión de Nicaragua se pasan los noticieros a endemoniados. No en el cortesal, sino en los barrios de Managua y vemos pastores haciéndoles exorcismo para que les salga el demonio. Pueden ser enfermos mentales, pueden ser personas que se drogan y tienen una alteración de la conciencia. En algunos casos eso se reproduce como una intención de promover un periodismo amarillista, de captar audiencia, de captar escándalo. Pero, ¿qué es lo que se promueve? La idea de que el diablo entra dentro de las personas, que el diablo puede poseer a una persona. Es una idea antigua cuando no se conocían las enfermedades mentales, que es lo que sucede en tiempos de Jesús de Nazaret. Toda persona epiléptica o que daba gritos o que deliraba era un endemoniado. Y seguimos con eso. Pero no es solo amarillismo, es reforzar la idea de los pastores y de los sacerdotes que hacen exorcismo. Porque el Vaticano tiene todo un edificio, todo un grupo enorme de gente dedicado a estudiar cómo se saca el diablo de las personas. Doctor. Para reforzar lo que está diciendo María, estamos hablando de una manera de entender el mundo que era sumamente común en la Edad Media o incluso antes de. Estamos hablando de que en Nicaragua, no solo en la zona rural, sino en muchos lugares urbanos, se mantiene esa forma de interpretar el mundo. Todo aquello que no conocemos, todo aquello que nos parece raro, todo aquello que nos parece extraño, le damos una interpretación mágica. Y la ciencia hoy en día tiene muchas más explicaciones gracias a los avances tecnológicos. Y hoy en día podemos decir que una buena parte de estos fenómenos se deben a desórdenes mentales. Y cuando hablo de desórdenes mentales, me refiero a alteraciones en el funcionamiento del cerebro, un órgano, como el corazón, como el hígado. Y que lo estamos conociendo muy recientemente cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Y vale la pena aclarar, en estado de aislamiento, de privación sensorial, como es el lugar en donde tuvieron a esta mujer retenida, ayuno, vigilia, porque seguramente las oraciones las tenían día y noche y la mantenían despierta. Todo eso, por sí solo, aún en una persona que no padezca de ningún trastorno, puede producir alucinaciones, delirios y alteraciones en el comportamiento. La representante de esta organización gaviota que le brindó, digamos, acción de apoyo inmediata a Vilma, dice que este es un caso extremo, pero que han ocurrido otros en los que hombres han torturado a sus parejas de manera brutal. ¿Qué acciones se pueden plantear, o por lo menos qué es lo que debería estar discutiendo el país para ponerle un límite, para ponerle un freno a esta ola de acciones de violencia contra las mujeres? Bueno, ahí creo y la saludamos desde aquí organizaciones de mujeres por todo el país, como las gaviotas de Miurel, que están haciendo todo lo que pueden y a veces tienen límites incluso en las instituciones para que esas cosas no sucedan. Es decir, y repito, porque estamos hablando de salud religiosa, las raíces más profundas del machismo, de la misoginia y de esto que estamos viendo son religiosas. Mientras pensemos que las mujeres tenemos como un plan de Dios especial, diferente de los hombres, mientras pensemos que las mujeres, ella está acusada de adulterio, oí yo, alguien decía que le hacía ojitos a los hombres o eso. Bueno, pero si eso, ya sabemos que las leyes, desde los tiempos de Jesús, esto no es de la edad media, esto viene más atrás todavía, desde los tiempos de Jesús, no apedreaban a la adúltera y al adúltero no lo apedreaban. O sea, es una historia... Pero estamos en Nicaragua en el 2007, donde según nuestra constitución, este es un Estado laico, es evidente que hay indicaciones de que este Estado laico se ha debilitado. No, nunca lo hubo. ¿Nunca hubo Estado laico? No, no hay Estado laico donde no hay conciencia laica. Lo que ha sucedido en el cortesal nos muestra, de una manera extrema, que aquí no hay conciencia laica. Yo he estado hablando con alguna gente que después de lo que le pasó a Vilma y se me queda callada porque cree también que el diablo existe y que entra en la gente. Y medio no se atreve a decirlo. No hay Estado laico donde no hay conciencia laica, por no decir que este gobierno no favorece el Estado laico, pero el Estado de Bolaño tampoco fue laico y el Estado de Doña Violeta tampoco fue laico porque no puede ser laico un Estado donde la mayoría de la gente no tiene conciencia laica. Que se le debe demandar al Estado cuya constitución dice que debería de practicar esos principios al Ministerio de Educación, a la Presidencia de la República, a las distintas instituciones del Estado, al Ministerio de Salud. Primero, yo pienso que se necesita hacer hincapié en la cultura científica básica. No es solamente enseñar ciencias naturales y biología, sino a enseñarle a los muchachos que las ciencias naturales y los conocimientos que son hechos. No son imaginaciones ni son opiniones. Son hechos comprobables. Tienen una aplicación en la vida diaria. Tienen una aplicación en la forma como interpretamos los sucesos que ocurren a nuestro alrededor. Si hubiera un mínimo de cultura científica general, de cultura médica básica, mucha gente cuestionaría, por lo menos cuestionaría ciertas cosas que ocurren como esta barbarie. Desde el punto de vista ya de salud mental, pues yo puedo decir que han habido ciertos avances porque afortunadamente hoy en día en cada cabecera departamental en Nicaragua, en su hospital, hay un psiquiatra. Eso es un avance. Pero estamos todavía en una atención muy asistencial, muy del enfermo que consulta con un problema específico. Los programas de salud mental comunitaria que se desarrollaron muy bien en los años 80 se fueron desmontando en los últimos años. Y en este momento el Ministerio de Salud, a mi conocimiento y al de la Asociación Nicaragüense de Psiquiatría, carece de un departamento de salud mental. No existe dentro del Plan Nacional de Salud. Las iglesias evangélicas, en primer lugar, y también la iglesia católica, ¿cómo deberían de reaccionar sobre este hecho que está abierto? La herida está abierta en el país. La pregunta es si va a ser un episodio y la gente se va a olvidar de esto mañana para ver cuál es el siguiente escándalo que va a afectar a la población. ¿Un accidente? ¿Un escándalo político? ¿O servirá esto para tener una reflexión de fondo sobre el problema de la defensa de la vida y de la dignidad de las mujeres? Debe de tener esa reflexión. No veo las condiciones creadas para ello. Precisamente por el tipo, es más fácil predicar la religión tradicional que hacer reflexionar a la gente. Yo creo, siguiendo lo que dice Salmerón, que me parece excelente, aquí debe haber menos religión y más ciencia. O menos religión entendida de la forma en que se está predicando y más ciencia. Este país necesita ciencia. Hasta para entender, Carlos Fernando, los problemas que nos va a traer el cambio climático, necesitamos ciencia. Para entender cómo vamos, este país no es moderno. Hay muchos celulares y grandes carreteras, pero no somos modernos. Yo no sé lo que le corresponde a los pastores evangélicos, a los sacerdotes católicos. Creo que sí son los máximos responsables de que esto haya sucedido. Más que el pobre pastor Rocha y la gente de la comunidad del Cortesal, que confieso que me da compasión. El pastor y las otras personas que están señaladas están sometidos a un proceso judicial, tienen una acusación por asesinato y por secuestro. La cuestión es si desde el punto de vista de los derechos humanos o del tema de la defensa de los derechos de la mujer, esto se va a reducir a que si la justicia aplica o no aplica la ley. No sé, yo no soy abogada, conozco poco de las leyes. Me pregunto a veces si esta gente que si cooperó a esa barbarie también no tendrá un trastorno mental, ¿cómo enfrentará la cárcel? Y hay otra tragedia, la tragedia de los niños, de los hechores de esta barbarie que también están en el abandono en esa zona rural. Parte de la expresión, digamos, de la ausencia de alguna institución del Estado que debería de brindarles algún servicio. No sé si se lo brindará. Te digo, esto da ganas de llorar por muchas razones. Por Vilma en primer lugar y por la gente que hizo eso, por el abandono en el que está tanta gente en el mundo rural de Nicaragua y por la responsabilidad que tienen los que hablan del diablo. Gracias María López Vigil, doctor José Miguel Salmerón y esperamos que esta tragedia irreparable de Vilma Trujillo permita al menos abrir un debate sobre las causas de la violencia contra la mujer en nuestro país.